Farid y Eva son pequeños de apenas 3 años que padecen parálisis cerebral infantil. Esta enfermedad hace que se le contracturen los huesos y se les haga imposible caminar. Pero la buena noticia es que desde hace ya varios años estos pequeños acuden a terapias físicas en el DIF de Tuxtepec, en donde han encontrado el tratamiento adecuado. Les ponemos un tipo de corrientes donde relajamos también y en el caso de Eva es igual parálisis cerebral infantil, pero ya Eva ya es operada, entonces en ella trabajamos un poquito lo que es fortalecimiento. En el caso de Yerick, ya una vez que relajamos empezamos a fortalecer un poquito. Lo que viste en la cama es para que consiga estiramientos. La mesa de estabilidad nos sirve para poner en función sus piernitas. Yerick las tiene abiertas, entonces hacemos que tenga una imagen corporal de él como debe ser y con esto mismo que él se estir. Y ya lo que vimos aquí en la cama, pues con las pesas hicimos el fortalecimiento, los músculos que queremos que activen para que mejore su marcha. Y en el caso de los niños un estiramiento por su misma patología. Estas son un conjunto de terapia ocupacional de lenguaje y física, en donde les ayudan para que los niños aprendan a comer solos, cepillarse el cabello, vestirse y ser un poco más independientes, así como tener una mejor articulación. Mira, no es una patología curable, o sea, no tiene cura. Hay diferentes tipos de parálisis cerebral. Está la severa, la leve y la moderada. Este, obviamente, dependiendo del tipo de parálisis que tengan los niños, es el tipo, es como podemos trabajar con ellos. O sea, hay niños, tengo, por ejemplo, niños con parálisis cerebral infantil y te puedo, por así que presumir, que ya están en secundaria. O sea, este, aquí lo que hace la rehabilitación es mejorar la calidad de vida, ¿no? Farid ya lleva dos años en terapias y su mamá asegura que gracias al DIF su pequeño ha avanzado mucho y este le ha dado un gran alivio ya que las terapias particulares son muy costosas. La atención, de hecho, de las señoritas, de las terapistas es muy buena, es excelente. Yo estuve acudiendo a lugares privados y la atención que está aquí es muy buena, es muy buena, la verdad. Pues mi hijo ha avanzado, esto de los niños es lento, pero él ha avanzado bastante a comparación de cómo él estaba. Él llegó a estar en una posición de que ni gateaba, no se podía mover casi y ya ha avanzado bastante. Ahorita ya puede pasar lo que son las barras, ya puede caminar con lo que es la caminadora, puede hacer varias cosas que antes no las podía realizar. Todos los niños que tengan algún tipo de patología pueden acercarse al DIF de Tuxtepec para que se les brinden las terapias. Aquí las terapias por lo regular se dan dos veces por semana, en el caso de los niños. Máximo, sí, son máximo dos, mínima una. Nosotros les damos un programa en casa, esto es los ejercicios que viste aquí, los papás de una manera lo tienen que hacer también en casa, se los enseñamos exactamente. En el caso de los niños como ellos que llevan este aparato, llevan tina, sí, los ocupamos dos veces por semana. Con imágenes de Víctor López, informó para R38, Daniela Iturbide.